La Mejor FM presenta Salsa y Algo Más, con Alejandro Suárez, por La Mejor FM 97.7, Salsa y Algo Más. Como ingleses, iniciando Salsa y Algo Más a las 12 del día, bienvenidos al programa 365, hoy 9 de junio. Liz les saluda en los teléfonos, en la máquina y en todo lo que ustedes vean de aquel lado. Ahí está Liz, el señor Raciel en los controles, el señor Topo en la dirección, Sam en la producción. Yo soy Alejandro Suárez, voz y producción de Salsa y Algo Más. Bienvenidos, vamos a iniciar con la producción On the Right Track de la sonora ponceña. Vamos a escuchar un tema que compuso el maestro Catalino Curet Alonso, el famoso Tite Curet. Un clásico, iniciamos. Franqueza cruel, bienvenidos. Buenas tardes. Si acaso, hoy ya no te importó nada, si acaso tu amor se cansó de mí. No olvides que yo, que tanto te vi, muy bien puede ser, que me olvide de ti. Bábaruá, bábaruá, bábaruá. Si acaso, paparau, hoy lamentas mi cariño. Bábaruá, bábaruá, bábaruá. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más, por La Mejor FM. Yo estaba en un vacilón, yo estaba en un vacilón, fui a ver lo que sucedía. Cuando ya me divertía y empezaba a vacilar, no sé de dónde una voz sin escuchar. Continuamos en vivo, programa 365 de Salsa y Algo Más. Nos despedimos a Raciel, le damos la bienvenida al señor Daniel. Qué rico está el sol afuera, ¿verdad? Qué barbaridad. Bueno, vamos ahora con Retromántico. Es lo más reciente que tiene Víctor Manuel, que estuvo el fin de semana anterior aquí en México. Y la verdad, con un excelente éxito. Vamos a escuchar algo que compone Víctor Manuel con Edgar Daniel. Se llama Me fallaron los dos. Retromántico, ¿y sabe quién lo acompaña? Maelo Ruiz. Víctor Manuel y Maelo Ruiz, en este tema, Me fallaron los dos. A ver si te gusta. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más. Quiero hablarte de frente, hay algo que sospecho, y quiero que tengas valor de decirlo en mi cara. No escribes la mirada, yo sé que pasa algo, no lo niegues, no seas tan cobarde, atrévete a aceptarlo. Me hubieras confrontado antes, yo me lo imaginé. Ahora ya es muy tarde, lo sabía, siempre sospeché. Ya no somos amigos, no supo serme fiel, no supo serte fiel. Me fallaron los dos. Salsa y Algo Más. Con Alejandro Suárez. Por la Mejor FM. Cuán falso fue tu amor, me has engañado. Qué buena forma de continuar, señor Daniel, este tema es clásico, y además, ¿sabe qué? Aquí en México, el maestro Pepe Arevalo y sus mulatos hicieron un cover de este tema del Gran Combo, y no sabe qué éxito aquí en México con ese tema le pusieron falsaria. No, qué cosa, para bailar con luz roja, no negra, no, no, roja, era para bailar con un foquito rojo. Y no digo de cuánto el billete, pero no, 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 nada de eso, no piense mal. Es que, en serio, fue tema de muchas películas, de ficheras, de muchísimas. Y ahí estaba en el fondo musical el tema. Bueno, 12-14, hoy vamos a entregar los boletos, Liz, ¿verdad? ¿Estamos bien? Vamos a entregar los boletos para el 20 de junio, Auditorio Nacional, Guayacán, Orquesta Canela y Diego Galé. Cabe destacar que todas las orquestas vienen con sus integrantes completos. Es una excelente oportunidad para que los veas como son, no que viene a... No, 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 completitos. Y entonces, nosotros durante este tiempo de la promoción hemos regalado boletos y hoy el público va a venir por ellos. Ya hay una persona que de hecho se reportó y pidió chance de venir otro día y lo vamos a hacer. Bueno, mi staff me dijo lo vamos a ver. Yo ya dije que sí, pero bueno, vamos a ver y con mucho gusto. Ojo, Liz, ahora tendremos, estos boletos ya son los que vamos a dar, pero ahora tendremos un, de verdad, regalo impresionante para nuestro público de la mejor 97.7 de este espacio salsa y algo más. Les vamos a dar la oportunidad de estar con nosotros en el Soundcheck el día 20 en el Auditorio Nacional a otras personas. Nada que ver con los que ya dimos, ¿eh? Ojo, y vamos a empezar, Liz, vamos a regalar dos, dos, los dos primeros a las personas que nos llaman, no, que nos escriban, déjeme decirle, al 55 80 0 32 97 7 de cualquier alcaldía, ¿ok? Para no entrar en problemas, de cualquier alcaldía, primero de la Ciudad de México y después iremos con cualquier municipio. Dos personas de cualquier alcaldía tendrán derecho a estar en el Soundcheck de Guayacán, Orquesta Canela, Galé y de México, Juan Pineda. Obviamente tendrán un boleto para que después vayan al show en la noche, ¿verdad? Por supuesto. ¿De acuerdo? Celia Cruz y Rey Barreto, ritmo en el corazón. Son ganadores de Grammy, por cierto, de este disco. Escuchemos del maestro Johnny Ortiz, Mala Suerte. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más. Mala Suerte, me has traído, mala suerte, he perdido la cordura porque este fue tu amor mi locura. Mala Suerte, mala suerte, mala suerte que he tenido, no he podido ni olvidarte, solo quiere recordarte el corazón. Mala Suerte, mala suerte, mala suerte. Más salsa, más música. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más. Las doce del día, veintidós minutos, le preguntaron a Celia un día porque decía, por fin me gané mi Grammy, de la academia, obviamente. Y un periodista le dijo, oiga, pero usted ya tiene un Grammy con el disco Ritmo en el corazón. Y le dijo, Celia Cruz le contestó, mi vida. Ese Grammy lo ganó un disco de Rey Barreto cantando Celia Cruz. Entonces, sí tenemos un Grammy compartido, que dicho sea de paso fue entregado en el Shine Auditorio allá en Los Ángeles. Pero, pues, este es el primer Grammy que ganó como Celia Cruz. Y el periodista, ah, bueno, sí tiene razón. Y es así, Ritmo en el corazón. Rey Barreto, primero las damas, ¿verdad? Celia Cruz con la orquesta del maestro Rey Barreto. Bueno, bueno, ¿saben una cosa? Nosotros queremos que el espíritu mexicano esté presente siempre. Por eso los estamos llevando a la Guelaguetza, a Oaxaca. El próximo fin de semana es Día del Padre, si no me equivoco. Y vamos a regalar dos lugares más para los papás para el día 16 de junio, que es Día del Padre. Y siguiendo las tradiciones mexicanas, Liz, queremos que al 55-80-032-977 nos griten Cualquiera, viva México o arriba México, tal, lo que quieran. Decente, decente. Y les vamos a regalar un pase doble para disfrutar de la música tradicional mexicana con el show del Mariachi Gama 1000 el próximo 15 de junio. Para todos los papás también en el Metropolitan, 10 papás que nos griten lo que quieran, pero con alusión a nuestro país, México, les damos un pase doble. ¿De acuerdo? Son 10, Liz, 55-80-032-977. Y nos vamos ahora con un tema de Lolita de la Colina cantando el cano estremera. ¿A mí? Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más. A mí, tienes que amarme de muchas maneras, que besarme por horas enteras, porque no puedo vivir sin amor. A mí, hay que intentar me caricias a diario, sin importar el lugar y el horario, porque de mí siempre doy lo mejor. Y es a mí que necesito calor a caudales y no soporto dos noches. Salsa y Algo Más con Alejandro Suárez por La Mejor FM 97.7 Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y a leer Sensacional cuando salió en la madrugada a mediodía y a noticia confirmada y en la tarde... Con el afán de decir las cosas rápido, porque no tenemos mucho tiempo, les invité para que vayan con nosotros a una experiencia inolvidable al Soundcheck de Orquesta Guayacán, Canela y el Grupo Galé, además de Juan Pineda de México, y omití decirles que van al Soundcheck, obviamente que es en el día, y ahí mismo, estando en el Soundcheck, les vamos a dar la experiencia completa. Un boleto para que en la noche regresen al show del 20 de junio, ¿de acuerdo? En el Auditorio Nacional. Ahora sí, Liz, estamos completos con eso porque no lo había dicho, lo pensé, pero no lo dije y es importante que el público lo sepa. 24 minutos para la una de la tarde. Vamos ahora con esta producción de Fania All-Stars, los seis de Fania. El disco tiene el título Guasasa, el tema pidieron, lo pidieron y se llama Alegría. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más. ¡Salsa y Algo Más. Gracias por ver el video. Salsa y algo más, con Alejandro Suárez, por La Mejor FM. Diecinueve minutos para la una de la tarde. Me muero de ganas de contarles algo. Tengo celos entre mujeres, pero no puedo. Dieciocho minutos para la una de la tarde. Vamos a enviar un saludo muy especial para Paulina Chávez Malagón. Ella falleció justo hace un año, una joven, en plena, bueno, en plena vida. Le vamos a enviar un saludo muy especial a ella, a su hermana Cami Chávez y a su mamá Perla Malagón. Y de verdad les enviamos un abrazo. Esta estación es de música y siempre es de alegría y todo, pero también dentro de las cosas tristes queremos que se sientan bien, que la recuerden con cariño hace un año. Y bueno, les mandamos un abrazo muy especial a esta familia, con todo gusto. Hola maestro, muy buenas tardes. Te saludo con gusto desde San Juanico, Estado de México, Tlanepantla. Estamos como todos los domingos escuchando La Mejor. Con el que sabe, sabe. La única persona que me cambia el itinerario del domingo, hace ocho días no sabía nada qué hacer de doce a dos. No hago planes en ese horario porque es la hora de salse y algo más. Maestro, no nos castigues, por favor, saludos y abrazos. No, no es castigo. Lo que pasa es que hace ocho días eran las elecciones y entonces teníamos que estar, pues todo mundo buscando el lugar donde nos tocaba votar y votar y ejercer nuestro derecho y nuestra obligación. Entonces, no, de ninguna manera es algo así por el estilo, mi querido amigo de Tlanepantla. Le repito, solo es cuestión de, pues de obligaciones que tenemos que cumplir todos los mexicanos. Diecisiete minutos para la una. Vamos ahora con la producción 25 años, 25 éxitos, 25 artistas, la Orquesta Guayacán. Vamos a escuchar a los hermanos Lebrón, sí, cantando con ellos y tocando un vestido bonito. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más, por la Mejor FM. El día que yo me muera, yo no quiero que estés triste, yo quiero que tú te pongas un vestido bonito. Yo no quiero que tú llores, yo quiero que estés contenta y que todo el día lo usas, un vestido bonito. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más, por la Mejor FM. Me dices que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dije. Rapidísimo, porque el señor Daniel ya me dio el cue para la hora y salir a corte. El próximo, perdón, no, el próximo no. Ayer estuvimos en la Gustavo Amadero con Yactar y toda la tropa. Gustavo, éxitos, gracias por las atenciones siempre. Y el próximo viernes vamos con la excelencia, con Pille y con Alex Barajas allá al café de Naucalpan, Salsa Club, con mucho gusto. Claudia Ivonne, Elías Padilla de la Gustavo Amadero. Raúl Armando Olivares, caballero de Iztacalco. Son los ganadores de experiencia VIP con Guayacán, Canela y Galé. El 20 de junio tienen entrada del Soundcheck y terminando el Soundcheck les damos un boleto para que estén con nosotros en la noche en el show del 20 de junio. Pero, ojo, ahora que nos envíen al 5580-032-977, dos personas también pueden ganar, pero ahora de cualquier municipio del Estado de México, de cualquier municipio, ¿sale? Experiencia completa. Vamos a escuchar este tema de Jorge Luis Piloto, Gilberto Santa Rosa. Perdóname. Alejandro Suárez, en Salsa y algo más. Pido la paz para esta guerra, quisiera deponer mis armas, parar con esta hostilidad que no conduce a nada, me propongo una tregua. Hago un llamado a tu conciencia, la mía ya me está matando. Quien te está hablando se rindió, perdió todas sus fuerzas, y hoy viene a suplicarte, y a pedir perdón. Alejandro Suárez, por la mejor FM, 97.7. La una de la tarde con un minuto, una a uno, programa 365, hoy 9 de junio, Salsa y algo más. Estadística. Hemos tocado hasta el momento 5,402 temas, en Salsa y algo más, con una repetición mínima, 5,402 temas. El que sigue será el 5,403. Ahora, estamos pidiendo para la experiencia de Guayacán, Orquesta Canela, Galé y por México, Juan Pineda, que nos escriban al 5580-032-9777 de cualquier municipio del Estado de México. Y también pedimos que nos gritaran Viva México o Arriba México, lo que sea, para ganar boletos para los chavos del Mariachi Gamamil. ¿Y qué cree? No son boletos cualquiera, son preferentes. Ojo, así es de que el que vaya va a disfrutar de la música mexicana del Mariachi Gamamil. Bueno, una, dos, voy con esto, el tema lo interpreta Frankie Ruiz, lo compuso el señor Anthony Martínez, lo arregló el trompeta Tommy Villarini, se llama Así, te entregas a mí, Frankie Ruiz en vivo y a todo color. Alejandro Suárez, en Salsa y algo más. Bésame, que tus labios son frescos y tu beso es nuevo, bésame, que tu boca provoca en mi furia loca, bésame, que quiero descubrir los secretos de amor que hay en ti. Mírame, que en tus ojos existen inocencias de niña, mírame, tu mirada de fuego y yo siento el calor, mírame, que tus ojos no mienten y yo quiero saber la verdad. Esta noche es la noche. Salsa y algo más. Con Alejandro Suárez, por la mejor FM. Ni para allá voy a mirar. La calle es una selva de cemento y de fieras salvajes como no. La una de la tarde con ocho minutos. Liz, a la persona que nos pregunta cómo se puede ganar un disco retrorromántico, no, retromántico de Víctor Manuel Firmado, fíjense que no fue así. Dimos dos vinilos y dos discos de 30 a 30 a 30 a 30. Le puedes decir a esa persona que tenemos uno libre de 30 a 30, sí, y que podríamos regalárselo, pero nos tendría que contestar una pregunta. Así es de que vamos a ver si la persona que quiere el disco autografiado, no tenemos retrorromántico porque no fueron los que pusimos en la promoción, fueron el disco de 30 a 30, ¿de acuerdo? Sí es Víctor Manuel, pero es otra producción. Bueno, vamos con los Maquibari. El tema se llama Paraíso. Paraíso. ¿No quiere? A ver si quiere. No quiere. Algo le pasó, vamos a quitarlo de este, lo pasamos al otro lado, y si ahí sí quiere, pues entonces sonaremos Paraíso, y si no quiere, pues entonces no nos lo sonaremos. Ya sabe que la tecnología es así. A veces uno dice sí y no quiere. Sí quiso. Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más Veo entrar un rayo de luz A mi pensamiento Despierto Y veo tu figura desnuda Ante mis ojos Amante de hermosura Mis labios se posan en cada forro Apasionado de tu piel Llenando los deseos que sentimos Más salsa Más música Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más La una de la tarde, catorce minutos en X, nos escribe Jorge Islas, profe, buenas tardes en Sintonía Alegría por escucharlo Una vez más en vivo, recibo usted un saludo, oiga profe, también en Zumpango lo escuchamos con atención, buena vibra a toda la comunidad suarciana, gracias máster, Jorge Islas de Zumpango, como no a toda la gente de Zumpango, les enviamos un abrazo fraternal. Muy buenas tardes Negrito y compañía, Jorge Ramírez, el famosísimo Tarolas y la familia presentes desde Riverside, California, saludando a los oyentes del mejor en la mejor. Negrito se podría, historia de dos salseros con Alfredo de la Fe, fuera vitamina, tú gustas y me manda aquí una foto con unos tacos con cilantro, cebolla y limón, qué bárbaro, no, no, no me hagas esto a esta hora, a la una catorce. Maestro, ya reportándome desde Atlanta, Georgia, un par de canciones, palo para la campana de Tron Boranga y que no muera el amor con José Alberto el Canario y abusando de tu confianza, vuélveme a querer con Tito Gómez, por favor, gracias máster y que Dios los bendiga, que Dios te bendiga. Igualmente Fernando Vargas, no hombre, no, a la orden, al contrario, nosotros siempre estamos con mucho gusto atendiendo al público. Vámonos hasta República Dominicana con la voz de Alberto Beltrán y hasta Puerto Rico con Willy Rosario, es Willy Rosario con Alberto Beltrán, el tema se llama Aida Júo. Alejandro Suárez, en salsa y algo más. ¡Vámonos hasta República Dominicana! ¡Vámonos hasta República Dominicana! Más salsa, más música, Alejandro Suárez en Salsa y Algo Más. ¿En dónde nos puedes encontrar? En Facebook e Instagram, arroba la mejor oficial, en Twitter, arroba la mejor o X, 5580-032-977, es nuestro WhatsApp, teléfono en cabina 5552-630-977, www.lamejor.com.mx en todo el mundo. Y nosotros estamos como arroba a Mr. Suarte en Twitter e Instagram y nuestro canal de YouTube es Alejandro ZU A R T H. Así nos puedes encontrar en todos lados. Próximo domingo, recuerda, vamos a regalar dos viajes a la Guelaguetza de Oaxaca, al pueblo de Santa María Tzompa, para dos papás que ya tienen que estar registrados previamente. Por favor, próximo domingo, si es 16, es el Día del Padre. Entonces hay que darlos el mero Día del Padre, por favor. Ok, ganadores para el 20 de junio, Auditorio Nacional, Experiencia VIP, Guayacán, Canela y Galé, 20 de junio. Tienen entrada al soundcheck y boleto para el concierto Rosa María Morales Martínez de Netzahualcoyotl y Marco Antonio Santana Lubiano de Ecatepec. Pero ahí les va. La experiencia sí es completa porque tienen entrada al soundcheck, boleto para el concierto en la noche y ahí les va lo mejor. Van a ser dobles, que no hemos dado uno solo doble. Van a ser dobles. Obviamente en el soundcheck se pueden tomar foto y toda la cosa con los artistas. Uno más, Liz, vamos a dar uno más. Entonces, que nos llamen ahora sí, que nos llame un papá. Es más, no, que no llame, que nos envíe foto con el hijo o con los hijos o con todos los hijos, no importa. Si es el Jerry que nos mande con todos los hijos, ¿de acuerdo? Entonces, foto. Dijo que no caben en una pora. Y no me diga eso, sí caben. Mujeres no, caballeros, caballeros con hijos, caballeros con hijos. Es que es Día del Padre, oiga, vamos a escuchar a Cuco Baloy desde Santo Domingo, República Dominicana. El Tigre, vuelve. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más. Sangre en mi pechón herida, en mis ojos lágrimas de amor, se marchó la preferida, la que le entregue todo mi amor. He tratado de olvidarla, he bebido hasta emborracharme, y al quemarse mi garganta, en cada copa yo veo su cara. Continuamos con más de Salsa y Algo Más, con Alejandro Suárez, por la mejor FM, noventa y siete punto siete. No se preocupen, señores, la foto es con los hijos, no tienen que poner la foto con las mamás, entonces no se complican. Mandan la foto con los hijos, si tiene varios, pues usted mande la foto y nosotros le vamos a decir cuál de todos ganan o gana, ¿de acuerdo? Un saludo muy especial para Víctor Albarrán, de parte de Amairán y Valderas, con gusto. Nos están sintonizando, qué bueno que estén escuchando este programa también. Le mandamos saludos a Rafa, hasta Moroleón, Guanajuato. Rafa, te mandamos un abrazo. Y vamos a escuchar al Grupo Clase, los hermanos Jorge y Sadi Ramírez, el tema Máquinas. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más, por la mejor FM. A veces se nos olvida, lo más importante, las cosas queridas, pequeños detalles que forman la vida, y vamos buscando lo superficial. Cayendo en esa rutina, esclavos del tiempo, de la economía. La cuenta se llena y el alma vacía, nos vamos volviendo solo máquinas. Máquinas. Este mundo nos ha vuelto máquinas. Máquinas. Seres programables como máquinas. Máquinas. Alejandro Suárez, en Salsa y Algo Más, por la mejor FM. Máquinas. 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 Las caras lindas de mi gente negra Son un desfile de verdad Veintitrés minutos para las dos de la tarde Linda tarde Ale, me puedes mandar un saludo Para Nicolás Rodríguez y Marta la enfermera Que estamos en sintonía Pasando lista con salsa y algo más Gracias, nos vemos pronto Igualmente Marta, te mandamos un abrazo Y que crevamos rápido hasta Venezuela Con Nelson y sus estrellas Ya tengo el ganador o no, foto Hay foto con hijos, sí, varias fotos con hijos En un momento más vamos a leer el nombre Esto es experiencia En serio, experiencia Mega experiencia Porque tiene Entrada al soundcheck Boleto para el show Que puede ser foto y lo que quiera Durante el soundcheck Y además Es doble Experiencia Plus De salsa y algo más Para el concierto del 20 de junio Guayacán, Canela Galei por México El joven Juan Pineda Vamos a escuchar Tu conciencia, Nelson Y sus estrellas Y sus estrellas Alejandro Suárez En salsa y algo más Yo sé que te desesperas Por sentir mi voz Un susurro de amor Yo sé Que te desesperas Por sentir mi voz Un susurro de amor Que te dé aliento para volver a mí Que te dé aliento para hacerte venir Que te dé aliento De buscarme Que te dé aliento para volver a mí Que te dé aliento para hacerte venir Que te dé aliento De buscarme Sabes que es imposible ceder nuevamente Ya pensar en tenerte Como un nuevo amor Más salsa Más música Alejandro Suárez En salsa y algo más Inspirado el señor Daniel Hoy nos ha hecho tocar varios pianos En los fondos Dieciséis minutos Para las dos de la tarde Programa trescientos sesenta y cinco Nueve de junio Oiga, tiene razón Juan, mi amigo Juan Ortiz Me dijo Alejandro, un año completo De progreso Y sí Es el programa trescientos sesenta y cinco Podría ser un año completo Eso Pero no es un año Van a ser cuatro El veintidós De agosto Cuatro años O veintitrés Liz Es que es cerca del cumpleaños de Liz Veintidós El veintidós de agosto Y Liz es el veintitrés Si es así, Liz El veinticuatro El veintiuno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, bueno! ¡Bingo! Veintiuno de agosto Liz Veintidós este programa Cuatro años ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! En serio Felices de hacer salsa y algo más Ganador Francisco Pedraza Robles Tiene Experiencia Plus Boleto De entrada Doble Obviamente Ojo El soundcheck Es solo para la persona que gana Eso sí es importante decirlo El soundcheck Es solo para la persona que gana Pero los boletos sí Son dos para la noche ¿Ok? Sí, porque si no Vamos a hacer un lío por ahí Bueno Rebeca nos escribe Saludos para Carlos y Rebeca Que los escuchamos siempre En el eje diez Podrían ponerme la canción Lluvia con Frankie Ruiz Así lo pide La buscamos Rebeca Con mucho gusto Vamos a escuchar ahora El grupo Galé El tema se llama Nadie Sí Nadie te ama como yo Alejandro Suárez En salsa y algo más Cuánto he esperado este momento Cuánto he esperado que estuvieras así Cuánto he esperado que no hablaras Cuánto he esperado que vinieras a mí Yo sé bien lo que has vivido Sé también porque has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Más salsa Más música Alejandro Suárez En salsa y algo más Oye y ese pito Así se goza Así es que la lumba es sabrosa Baila, baila, baila Baila, baila La rosa Nueve minutos Para las dos de la tarde Ale Buen y bendecido día Me puedes complacer Con un saludo Para Elmer Vicky Y grandes Que son los de la familia Y los quiero mucho Un abrazo también para ti Ale De parte de Marcos Reyes Como no Marcos Con mucho gusto Gracias Los saludamos anoche de hecho Pero Qué bueno saludarlo Vía las ondas hercianas Ya nos vamos ya Liz En los teléfonos Y en las máquinas El señor Daniel En los controles El señor Topo En la dirección Sam Sam En la producción Yo soy Alejandro Suart Voz y producción de salsa Y algo más Recuerden Los ganadores De Experiencia Plus Entrada Al concierto Doble Soundcheck Y lo que puedan Porque estando en el soundcheck Pueden tomarse una foto Pueden tomar fotos Pueden estar Viendo Lo que nadie va a poder ver Porque esto solo es Para la prueba De sonido De los artistas Cuando es 20 de junio Auditorio Nacional Puede acá En Canela y Galé Y Galé Perdón Por México Juan Pineda Ya nos vamos Nos despedimos con este tema Lo piden como Mi amor Buenas noches Así se llama Mi amor Buenas noches O buenas noches Mi amor Así lo piden Es la sonora matancera Y canta La reina Rumba Celia Cruz Buenas tardes Hasta el próximo Fin de semana Alejandro Suart En salsa Y algo más Buenas noches Mi amor Buenas noches Mi amor Cuanto deseaba El estar Junto a ti Pues en mi Pues en mi No hay alegría Si estás lejos De aquí Al amanecer Al amanecer Al ver los rayos De luz Cuanto anhelaba Que llegara Que llegara La noche Para estar Para estar Junto a ti Buenas noches Mi amor Buenas noches Mi amor Cuanto deseaba El estar Junto a ti Pues en mi Pues en mi No hay alegría Si estás lejos De aquí Escuchaste lo mejor De la salsa Solo música Perfectamente Seleccionada La mejor FM Presentó Salsa y algo más Con Alejandro Suart Salsa y algo más Salsa y algo más Salsa y algo más